David William y su esposa la bella Magdalena son una joven pareja de California que vive en la majestuosa ciudad de Oakland junto con su pequeño hijo de dos años, George. Ambos trabajan a tiempo completo, David como agente de bienes raíces y Magdalena como abogada corporativa. Estos dos responsables y trabajadores padres decidieron contratar a una niñera que cuidara al pequeño George cuando ellos estuvieran ausentes en el trabajo. Los William buscaban una niñera completa que pudiera preparar deliciosa y saludable comida para George, lavar la ropa, bañarlo y cuidar de él de forma segura mientras pues estaba a su cuidado. Después de algunas llamadas telefónicas, correos electrónicos y entrevistas, los William tuvieron la suerte de encontrar a la niñera más trabajadora, Elizabeth Frost. Ella era cariñosa, comprensiva, trabajadora y una cocinera perfecta. Lo que ellos no sabían es que ella también era una super heroína. Una hermosa mañana de verano, Elizabeth llevó al niño al parque para ir al mercado de agricultores a comprar algunas verduras frescas y los melocotones de frutas favoritos de George. A las 3 pm volvían a su lujosa residencia en Oakland, pero antes de que pudiera descargar los alimentos del auto de su familia, ella tuvo la escalofriante sensación de que algo andaba mal en la casa. Cuando Elizabeth entró a la casa y se encontraba en el pasillo que conducía a la habitación principal, tuvo un momento espeluznante y pudo decir al instante que todo no estaba bien, pero no podía señalar con el dedo exactamente qué era. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo para encontrar a George, el pequeño niño corrió detrás de ella y pasó directamente a la casa. Ella rápidamente le imploró que fuera con ella. En ese momento, su peor sueño se hizo realidad. Oyó un fuerte estampido seguido de pasos que golpeaban las escaleras. Estaba segura de que David y su esposa todavía estaban ausentes en el trabajo. Y ella estaba muy asustada. Corrió dentro de la casa a la velocidad del rayo para agarrar al pequeño George y en ese momento el pequeño George se dirigía hacia la canasta de juguetes, probablemente para recoger su juguete favorito. Elizabeth se lanzó rápidamente agarrando al niño y ella lo recogió rápidamente y corrió hacia la puerta principal. Iba directo hacia la puerta, pero como estaba cerrada, pensó que no tenía tiempo para abrirla, por lo que si no se abría de una, iba a salir por otra parte y saltar por encima de la valla de estacas blancas y caer al patio delantero del vecino. Afortunadamente, la puerta se abrió directamente y junto con los vecinos, llamaron a la policía. Lo que ella no sabía es que lo peor estaba por venir. Afortunadamente para los Williams, su casa estaba bajo vigilancia con cámara CCTV. Cuando David regresó a casa, descubrió que su casa había sido invadida por un ladrón. Su primer pensamiento fue apresurarse a las cámaras CCTV. Lo que vio le asustó muchísimo y es que el invasor de la casa se dio cuenta de que todos sus movimientos estaban en vigilancia. Se podía ver en las imágenes caminando por la casa y antes de ir a la habitación de la pareja que permanecía abierta, se sentó cómodamente en el borde de la cama y luego extendió la mano para abrir los cajones laterales. En un cerrojo, Elizabeth tenía unas semanas antes su perla favorita o un accesorio que usó para asistir a una boda. Anteriormente, la cadena de perlas se había estado asentando en el cajón durante años. El ladrón estaba evidentemente decepcionado por no encontrar nada valioso que no fueran montones de papeles y una novela. En las imágenes se podía ver al ladrón golpeando el cajón continuamente con sus nudillos y luego se dirigió al armario. Se podía ver al invasor hogareño arrejando ropa y zapatos por todo el piso. Vio algunas camisas y dos pares de zapatos de David y los metió en su mochila. El ladrón fue extremadamente cuidadoso, teniendo cuidado de no perder ningún objeto de valor. Salió de la habitación y fue directo a la habitación del niño. A David le daba escalofríos verlo en la habitación de George. No pudo creer esto, él estaba en la habitación de su bebé, decía David. Miró a su alrededor y se fue sin tocar nada. David vio lo afortunados que fueron Elizabeth y George de no haberse encontrado directamente al ladrón y no tener que enfrentarse a él. Ya que en el momento en el que Elizabeth abrió la puerta de la entrada, el intruso decidió que era hora de hacer un movimiento. El ladrón se abrió camino hacia la cocina y corrió por la puerta trasera, como se ven las imágenes. Corrió directamente hacia la carretera y se alejó rápidamente. Se escapó completamente de la policía, que tardaron dos minutos en llegar. La policía, sin embargo, tuvo una imagen clara de un hombre afroamericano, de mediana edad y con una mochila azul. Durante todo el tiempo que el ladrón estuvo en la residencia de David, se pudo ver en las imágenes del CCTV que estaba mensajeándose en el teléfono celular. Estaba muy claro que estaba hablando con alguien que lo guiaba sobre lo que debía hacer. Viendo las imágenes, estaba claro para David que se podía haber hecho más para que su casa estuviera pues más segura. Se podía ver al invasor hogareño subiendo por la escalera que se había dejado afuera, para de esta forma llegar a la entrada y subir a través del tragaluz que estaba a un lado de esa entrada. El hecho de que el ladrón entrara al vecindario sin que nadie lo notara e incluso forzara el entrar a la casa de David a plena luz del día, muestra que hay una violación grave de seguridad. Ya no me siento seguro en mi propia casa, dijo David. Está claro que ya no estamos seguros aquí. Elizabeth estaba un poco conmocionada, pero se alegraba de no haber podido enfrentar al ladrón. Todavía es difícil imaginar qué es lo que hubiera sucedido si el ladrón se hubiera podido acercar un poco más a ellos. David tenía miedo de que el ladrón volviese a entrar algún día cuando Elizabeth y George estuvieran ahí. Tiempo después de esto, Elizabeth fue reconocida por este acto valiente, ya que ella podría haber dejado fácilmente la vida del niño atrás para ella salvar la suya. Y pues bueno, para muchas personas, especialmente para David y Magdalena, Elizabeth es una super heroína que salvó a su hijo. Pero para Elizabeth fue solamente un día normal de trabajo. Ella simplemente estaba llevando a cabo sus deberes normales. Hoy en día, Elizabeth todavía está dispuesta a continuar haciendo su trabajo a pesar del desafortunado incidente. Y pues bueno, la familia Williams está feliz de tenerla como parte de su familia. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para seguir viendo contenido así de interesante.